¡No, madre! Déjame en paz Tu soporte perdida No me deja soñar Vete, dale mi vida Déjame en paz Tu soporte perdida No me deja soñar ¡Una más! Vete, dale mi vida Déjame en paz Tu soporte perdida No me deja soñar ¡No me deja soñar! Vete, dale mi vida Déjame en paz Tu soporte perdida No me deja soñar ¡Una madre! Vete, dale mi vida Déjame en paz Tu soporte perdida No me deja soñar 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 Un aplauso para Andami, para la bandería.